¡Suscríbete al canal! Y con un tema, señores, que nos va a hacer mover todo, el señor Manrique, que se venga al escenario, a ver dónde anda, ahí viene un aplauso, señores, para él, que nos va a deleitar con uno de sus temas, Manrique, bienvenido a este evento, y adelante, a ver qué, ponme a mover a la gente porque la veo un poquito sentada, ¿verdad? Así que ponle... Vamos a ver si se deciden a guardar... ¡Levántame estos hispanos que andan ahí! ¡Vamos a chatear esta noche! ¡Ese soy yo! ¡Vamos a chatear esta noche! 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 Más nada te relojo porque yo te amo y no lo puedo evitar Yo te amo, por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya, te abrazo con todas mis ilusiones Te retengo en mis brazos, te hago dormir, mientras mi corazón me hace decir Yo te amo y no lo puedo evitar Yo te amo, por eso suelo callar Yo te tontura con la mano en mi altura La gente de Ecuador, Venezuela ¡Biense, señor! ¡Bachaqueando! ¡Biense, Perú! 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 ¡Biense, Perú!